Cita Procuraduría de Justicia a funcionarios de la pasada administración gubernamental. Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio, de 2013. La Procuraduría General de Justicia, informó que notificó para presentarse, ante la agencia del Ministerio Público Investigador adscrita a la Dirección General de Investigaciones a algunos exfuncionarios de la pasada administración estatal, en calidad de personas relacionadas con los hechos que se indagan en la averiguación previa 067-2013. El viernes 21 de junio, a las 10 horas, se espera la comparecencia de Rosa Beatriz Luque Irene, ex titular de la Secretaría de Educación. Ese mismo día, pero dos horas más tarde, fue citado Mario Carrillo Díaz, ex director de administración de la misma dependencia. A las 14 horas se llamó para declarar a Roger Pérez Ebolli, titular de la Contraloría en el régimen pasado. El 24 de junio, a las 10 horas, fue llamado Sergio López Uribe, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a las 12 horas del mismo día, Mario Alberto Eslava Gómez, ex director general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.